Hola guapos y guapas, hoy estamos hablando sobre cómo cuidar la cara después de los 50, cómo cuidar la piel del rostro después de los 50. Sabes que hay mucha información sobre esto y pareciera que es que después de que cumplimos 50, el día que cumplimos 50, todas tenemos el mismo tipo de piel y las mismas necesidades en nuestra piel. Y eso no es así. Cada una de nosotras tiene sus propias necesidades en la piel. Si esta es tu primera vez aquí, yo soy Loren, este es tu canal con gracia y salud, aquí hablamos sobre bienestar, salud, belleza, felicidad y mucho más. Te invito a suscribirte, por favor, dame deditos para arriba y comparte este video. ¿Qué hacemos para cuidar nuestra piel después de los 50? ¿Cómo cuidamos la cara después de los 50? Mira, después de los 50, esto en realidad es una generalización. Estas cosas pueden empezarse desde los 40 porque sentimos la necesidad, o si tenemos buena piel y hemos tenido muchos cuidados después de los 60. Pero hay algo fundamental que sucede alrededor de los 50. En las mujeres es la menopausia. La menopausia trae un bajón en los estrógenos y eso hace que nuestra piel tenga necesidades específicas. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es, uno, hay muy buenos ingredientes. Número dos, esos ingredientes no son caros. Y número tres, son fáciles de usarse. Así que este video es para darte la estructura general de tu rutina de belleza en piel madura, piel de los 45 en adelante. Y como te digo, hay cosas ya que puedes hacer especialmente para tu piel. En la cajita o en los primer comentarios te voy a dejar algunos productos para que te familiarices con ellos. No es que solo esos existan. Es solamente para mostrártelos. Comencemos con el principio. Nuestra piel, tú ya sabes que necesita limpieza, necesita productos que la nutran y necesita protección. La limpieza, la limpieza mañanera es una limpieza sencilla. Tú sencillamente puedes usar una limpiadora muy suave. Las limpiadoras no tienen que ser caras en lo absoluto. Y si no ha sudado ni nada, incluso agua puede ser suficiente. Yo a veces me pongo solo agua. En la noche esa limpieza tiene que ser mucho más detallada porque hay que eliminar el maquillaje, el protector solar que hay que usar y también la mugre que hemos acumulado durante el día. Aunque no hayamos usado maquillaje y protector solar, hay sudor y hay polvo. Así que hay que limpiarla muy bien. Voy a hacer otro video sobre limpieza porque es un tema más grande. Pero ahora entremos a los siguientes pasos. Hay dos ingredientes claves para la piel después de los 50. Porque esos ingredientes nos van a ayudar en todas las condiciones de la piel. Nos van a ayudar para aminorar las arrugas y líneas de expresión. Mejorar la textura de la piel. ¿Qué es la textura? La textura son los poros abiertos, las arruguitas chiquitas que a veces no forman. Y que te dijera, cicatrices que se hacen más visible. Esa es la textura de la piel. Nos van a ayudar a emparejar el tono de la piel. Manchas. También hay enrojecimiento. Y nos van a ayudar con la flacidez. La flacidez es normal en las mujeres porque hemos tenido altas y bajas de peso por los embarazos. La mayoría de las mujeres. Entonces, van a ayudar a que el rostro se mantenga más firme. Y hay algo más importante. Y es darle radianza a la piel, luminosidad a la piel. Ese aire de juventud del que te hablo en otros videos. Entonces, eso es colágeno y también buenas hormonas. Entonces, hay que ponerle todo eso a la piel. ¿Y cómo logramos eso? Hay dos ingredientes estrellas. Y cuando uno quiere lo básico para el cuidado de la piel, después de los 50, esos son los dos ingredientes que hay que usar. Número uno, la vitamina C. Y número dos, que no es por orden de importancia, la vitamina A. La vitamina C, yo siempre recomiendo usarla en suerito o en polvo. En suero transparente. Porque se arruina fácilmente. Y en el suero transparente, tú puedes ver cuando se vaya oxidando. Porque va a ir cambiando de color, de transparente, amarillito, naranjadito y a café. Cuando llega a café, ya no funciona. Yo tengo un video sobre vitamina C y te doy una receta casera si la quieres hacer en casa. Puedes ver ese video. La vitamina C vamos a usarla por la mañana después de la limpieza. La vamos a aplicar con mucho cariño y la vamos a dejar solita por lo menos unos segundos para que absorba. Preferiblemente los productos que usemos en la cara también los vamos a usar en el cuello y en el decolate, o sea, en el área del pecho. Porque esas áreas se han manchado mucho con el sol y se arrugan. Y de nada sirve tener una cara bien linda y un cuello todo arrugado. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué vas a usar después de la vitamina C en la mañana? Un humectante. Y preferiblemente ese humectante tiene que ser el mismo que usas de noche. No tiene que tener protector solar porque lo vamos a poner después. Ese humectante debería de tener ácido hilurónico. El ácido hilurónico es muy bueno para que la piel retenga la humedad. Además del ácido hilurónico puede tener otros ingredientes. Te voy a enseñar uno que a mí me gusta. Es uno que lo he recomendado de variopideros. Es el Ceramide. ¿Por qué me gusta el Ceramide? Porque tiene vitamina B3. Y también tiene, o sea, niacinamida. Y también tiene ceramidas. Y todo eso ayuda a que la piel se renueve con mayor facilidad. En términos de precio, en Estados Unidos esto se considera un precio bajo. Porque este vale yo creo como unos 15 dólares o por ahí. Depende si hay cupones o no hay cupones. Todo eso. Pero hay muchísimos que puedes usar. Esos son algunos de los mejores ingredientes que hay. Pero yo sugiero que se tenga uno que por lo menos tenga ácido hilurónico. Y después de eso, por las mañanas, si hay otros productos que querramos usar, que ya son complemento a lo que te he dicho. Pueden ser péptidos. Pueden ser fermentos, que ya vamos a hablar de ellos. Puede ser, que te dijera, factores de crecimiento. Podemos hacerlo. Pero estos son complementarios al esqueleto que te estoy dando. Y después de que ya nos hayamos aplicado todo eso, entonces nos vamos a aplicar el protector solar. El protector solar idealmente debería de ser mineral. No hay protector solar perfecto. Y hay personas que ni siquiera quieren usarlo porque son muy dañinos. Hay que buscar uno que sea mineral y que sea seguro para el océano. Porque hay unos protectores solares que están arruinando los corales. Y eso va a ser una catástrofe ecológica. Entonces hay que buscar uno, como te digo, mineral y seguro para los océanos. Y después de eso ya te pones tu maquillaje. Y eso es todo por la mañana. En la noche vamos a usar la vitamina A. La vitamina A, en otro video te he contado, viene de dos formas. En cosméticos y se le llama retinol. Viene en infinidad de cremas. Antes era caro, ahora ya no lo hay. Pero hay retinoles mejores que otros. Y preferiblemente hay que usar uno de buena calidad, que sea encapsulado. O sea que va a ir dando el retinol poquito a poquito y así va a irritar menos. Porque la vitamina A es muy irritante para la piel. Y la piel tiene que acostumbrarse. Y hay gente que nunca la puede usar. Ya te voy a dar una alternativa. Bueno, los retinoles son una de las alternativas. La otra es el ácido retinoico, o sea, tretinoína o retin A. Yo tengo varios videos sobre el tema porque es un ingrediente que hay que saber cómo usarlo. Pero es el más poderoso. Ese es el que te va a ayudar a mantener firmeza y losanía en tu piel. Entonces es el ingrediente que todo dermatólogo te va a recomendar. Si puedes tolerarlo, la tretinoína es una magnífica alternativa. Y su precio es moderado. Te recomiendo que veas mis videos porque hay que saber cómo usarla bien. Después de la tretinoína te puedes aplicar cualquier otro suero que tengas. Yo uso un suero con péptidos. Si tienes factores de crecimiento te lo pones. Si tienes un humectante con fermentos te lo pones. Y te pones luego tu humectante con ácido hílurónico. Y ya estás lista para irte a dormir. Si no puedes usar la vitamina A o no quieres usar la vitamina A. Hay aceites que tienen retinoles naturales. Y tengo un video sobre ello. No es que quiero que veas todos los videos. Es que no quiero que la gente que ya los ha visto se aburra conmigo repitiéndolo. Y tampoco quiero que este video sea muy largo. Puedes usar esos aceites o puedes usar ácido glicólico. Antes que no había retino lo que se usaba era ácido glicólico. El ácido glicólico es un derivado de la caña de azúcar. Es un ácido muy bueno. Y tienen varias concentraciones y muchísimos productos en todo precio. Un ingrediente que a mí me gusta mucho son los fermentos. Los productos más famosos con fermentos, te los muestro ahora. Los productos más famosos con fermentos son estos. El Advanced Night Repair de Stiloder que tiene ácido hilerónico. Y el Genifique de Lancôme. Que también tiene ácido hilerónico y fermentos. Pero te voy a decir algo. Los fermentos, o sea los probióticos, ayudan a que tu piel se mantenga balanceada. Pero si tú no quieres gastar dinero en estos productos que son bastante caros. Hay una solución muy fácil y yo creo que da muy, muy buenos resultados. Y es una máscara exfoliante que te vas a hacer una o dos veces por semana. Piel grasosa 2, piel seca 1. Sencillísima. Una, tres cuartos de cucharada de yogur. Y el resto de la cucharada, un cuarto con avena. Preferiblemente en la que viene en hojitas. Pero la puedes usar en polvo. El yogur tiene fermentos y tiene ácido láctico que te va a exfoliar. Y tiene los probióticos que te digo, los fermentos. Y la avena le va a dar textura al yogur para que no se corra en la cara. Y también es muy calmante. Dos veces por semana. Otra mascarilla excelente es la mascarilla de miel. Y nada más necesita dos gotitas de miel para ponerte en el rostro. Si quieres la puedes mezclar con el yogur y con la avena. Y así pues obtienes todos esos resultados. Ahora, después de eso, hay muchísimas cosas más que puedes usar. Pero son complementos. Esos ingredientes y la rutina que te he dado es lo que te va a dar el 80% de los resultados. Cuando uno se aplica los productos, hay que aplicarlos con movimientos hacia arriba. Eso hace que no la estemos halando y dañándola. Y te estarás preguntando, ¿y la crema de ojos? Mira, las cremas de ojos, yo tengo todo un video acerca de las cremas de ojos. Son bastante caras, pero es conveniente usarlas. Porque si no las usas, puedes usar el mismo producto que usas en el rostro. Algunas personas lo toleran, otras no. Puedes usarlo en la parte de arriba del párpado y en la parte de abajo. Pero no lo uses en el párpado móvil. Pero si quieres estar viendo, evitando que esto me va a irritar, no me va a irritar, cómprate una crema de ojos. Preferiblemente que sea con retinol o con vitamina C. Otro ingrediente que puedes usar en el humectante es la soya. Porque tiene fitoestrógenos. Y como estamos bajos en estrógenos, la soya, después de los 50, es un muy buen ingrediente en el cuidado de la piel. Algo que a mí me gusta son los masajes. Porque yo creo que le dan a la piel, hacen que aumente la circulación y ayudan a la piel. Uno de ellos es con esta, que es la hojita china, que se compra a muy buen precio, también hay un rollito. Y sencillamente vas a usar un aceite vegetal. Cualquier aceite que tengas a mano puede ser aceite de oliva, puede ser el aceite de almendra, que es uno de mis favoritos, y el aceite de semilla de melocotón o durazno, del hueso de melocotón o el durazno. Solo necesitas una cotita. Esos aceites los puedes comprar en la sección de comidas del supermercado, preferiblemente orgánicos o biológicos. Los puedes mantener en el refrigerador para que te duren más tiempo. Y los puedes usar también en el aderezo de las ensaladas. Te pones un poquito y sencillamente te das tu masaje. Y también te lo puedes dar con los dedos. En otros videos te voy a enseñar cómo hacer ese masaje. Es importante protegernos del sol, porque si no, el sol nos va a dañar. Yo te recomiendo que evites el sol. Si vas a salir, vas a salir con protector solar. Y si puedes, además del protector solar, ponte un sombrero. Así como vas en las chinas y mantiene su piel muy, muy linda. No te olvides, si te gustan estos temas, suscríbete, dame dedito para arriba, comparte este video y déjame tus comentarios. Y además de todo esto, algo muy importante es que cada vez que te mires al espejo, y no estoy bromeando con esto, no vayas a decir algo negativo sobre ti misma. Di algo positivo. Mírate al espejo y dices, soy bonita, me encanta mi piel, estoy feliz. Porque si dices algo negativo, estás creando estrés y ansiedad. Y eso te arruina la piel. Pero si dices algo positivo, entonces estás poniendo tus buenas hormonas a niveles altos. Por eso es que la gente cuando está recién enamorada se ve más bonita, porque tiene buenas hormonas. Entonces tú también puedes poner esas buenas hormonas siendo compasionada contigo misma, siendo una persona que no se maltrata. Nunca te maltrates a ti misma. Trátate a ti misma primero como quieres que los demás te traten. Esos son mis comentarios para lo básico, para el cuidado de la piel, para el cuidado de la cara después de los 50. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Voy a tener otro video sobre los mejores productos de limpieza para la piel y cómo usarlos. No te olvides, suscríbete, dame dedito para arriba, déjame un comentario. Y muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Bye, bye.